Ahora que con Flow tenemos de regalo a Disney Plus por tres meses, me vine bárbaro para cuando viene mi sobrinita. Esta ya la vimos, ¿podemos poner otra? Que la tía está mirando. Me suscribí para mi nena, Leia. Papis, me parece que son dos. Luke y Leia. Es para ellas. Mírale la carita de alegría. Solo con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo. Es para ellos, es para vos. Flow es para vos.